Con el fin de rescatar a la lengua soque, estudiantes y docentes de la Universidad Intercultural de Chiapas desarrollan software con interfaz de voz. El proyecto es enfocado hacia alumnos de telesecundaria, quienes transmitirán dichos conocimientos para conservarla. Fue el problema que vimos, la migración que se van a otros lugares, dejan su lengua y regresan con otra lengua y es como una transformación que sufren ellos al migrar y darle más facilidad a los que no hablan esto, es como una segunda lengua. El 50% de las personas que hablan la lengua soque solo lo hacen con sus familiares, provocando su desaparición, por lo que este software educativo busca incrementar el número de hablantes. Este software está diseñado para los jóvenes de telesecundaria, contenido de saludos personales, vocabularios y los números, ¿no? Y se está proponiendo incluir más temas, como la parte de la naturaleza y parte de las costumbres y tradiciones de la colonia de Nuevo Carmen de Napaca. Con el paso del tiempo y las necesidades de los hablantes, esperan añadir módulos y contenidos. El producto más que nada va a favorecer a los no hablantes que están interesados en hablar alguna lengua, que en este caso es la lengua soque. La formación aquí es más metodológico y sobre todo intelectual. El contenido va en relación a la cultura étnica y la forma en que pueden aprender la lengua. Alfredo Gómez, 10 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.